Música Así como existe el entretenimiento y los deportes en la tierra, en el universo es igual, solo que ahí se trata de un entretenimiento más oscuro y profundo. Actualmente en el espacio existen varios planetas donde se llevan a cabo peleas y combates de artes marciales extraterrestres. Uno de ellos es el planeta X o planeta Nibiru. Este planeta fue abandonado y en cambio mejor usado por los extraterrestres Anunnaki para llevar combates épicos en ese planeta. Para la temática de estos combates es muy perturbadora, pues los participantes que luchan en estos combates son todo de tipo de razas alienígenas que se enfrentan a diferentes especies extraterrestres. Pero en muchas ocasiones el rey Anunnaki de Nibiru manda a secuestrar a humanos del planeta Tierra una vez los humanos son llevados al planeta Nibiru. Ellos tendrán que luchar en contra de algún alienígena en un combate brutal en el que se puedan usar diversas armas blancas como espadas, cuchillos, martillos y báculos. Pero de muy alta tecnología que hacen que tiemble la arena, incluso en ocasiones esta misma queda destruida de tan tremendo que es el combate. Y no estamos hablando de cualquier tipo de arena, pues la arena tiene el tamaño de un continente y los espectadores que ven esto son miles de millones de seres extraterrestres quienes están presentes allí. El que pierda en una batalla en contra de su rival se arriesga a ser castigado de la peor manera, pues esa persona o alienígena perderá su alma para siempre. Su alma será condenada a ser llevada al inframundo, donde ahí el rey Anunnaki decidirá qué hacer con ella, incluso de que tal vez esa alma le podría servir para usarla en un próximo combate. Si es que tiene suerte, o tal vez aspirar para hacer un servicio en el infierno. Bueno, este es el castigo que enfrentan las desafortunadas almas que pierden un combate. Sin embargo, todos aquellos que sean los ganadores, recibirán una recompensa por parte del rey de Nibiru. Pues si bien es cierto que estos ya no pueden regresar a la tierra, el rey de Nibiru les regalará un planeta para ese ser humano que fue el ganador, que lo gobierne. Pero, se estarán preguntando, ¿en el caso de los humanos hay alguna manera de regresar a la tierra? De hecho sí, las condiciones son las siguientes. Debe ser un humano que haya ganado tres batallas en contra de los gladiadores más fuertes de la arena de Nibiru. Ese humano tiene derecho a pactar una pelea contra el rey de Nibiru, el poderoso dios de los Anunnakis. Este combate es considerado magno, épico y legendario, por lo cual ya no se realizará en la arena de Nibiru, sino en el espacio. A los guerreros se les dan unas armaduras para luchar en el espacio en medio de naves espaciales. Si el humano gana, entonces se le otorga la libertad bajo el respeto de gran guerrero, con la condición de que el individuo nunca cuente nada de lo que vivió y vio. Sin embargo, parece que eso ya sucedió, pues de no ser así, esta historia simplemente no se sabría. Hoy en día Nibiru es usado como una arena de batallas. Como ya vimos en este video, los gladiadores son personas que son secuestradas por los grises, porque estos últimos le pagan con oro y piedras preciosas al gobierno de los Estados Unidos, ya que estos últimos tienen un pacto con los Anunnakis y los humanos para secuestrar personas. En las últimas décadas millones de personas han desaparecido del mundo, como si se los hubieran llevado a otro planeta, porque a estas personas jamás se les pudo volver a localizar, ya que ni siquiera se encontraron sus cadáveres. Por eso yo te pregunto, ¿estás listo para ir a Nibiru? Ya que tú, que me estás mirando, podría ser el siguiente en ser secuestrado para ir a luchar en una pelea en Nibiru, y tal vez nunca puedas volver para contarlo. Deberías considerar lo que te digo.